¿Se nos escucha? Sí. Muy buenas tardes. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Querido Marcos, la verdad que todo el madridismo estamos muy, muy contentos de que continúes con nosotros al menos hasta el 2021, ya que representas los valores de nuestra cantera. Llegaste aquí con 13 años y en todo este tiempo te has formado en esta casa y eres consciente, por supuesto, de las exigencias. Y al mismo tiempo, también tu figura es muy particular para nosotros, ya que representas a una familia de grandes deportistas, de grandes madridistas que comenzó con Paco Gento. Aquí está tu tío Toñín, tu tío Julio, con el que compartí tres años de vestuario en el primer equipo del Real Madrid y me da mucho gusto además que nos acompañen. Y decirte que estamos convencidos de que vas a tener una etapa aquí muy, muy exitosa y, por supuesto, todos los que trabajamos en el club te deseamos todo lo mejor. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Comenzamos ahora la rueda de prensa. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes de identificarse con su nombre y el del medio. Hola, ¿qué tal? Paula Castillo para Real Madrid Televisión. Marco, sabemos que es un día muy especial para ti porque has estado en la cantera madridista, conoces muy bien el Real Madrid. ¿Qué significa esto para ti, esta renovación? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en este día tan especial para mí. Y, bueno, yo estoy muy feliz, muy contento de poder ampliar mi contrato con el Real Madrid. Y, bueno, es un sueño que tenía desde pequeño. Es el club de mi vida, como ha dicho Emilio, el de toda mi familia. Y, bueno, estoy muy, muy contento de haber realizado esta renovación y con ganas de crecer en este club. Buenos días. Marco Llorete, Tomás González, Martín de ABC. Quería que me comentaras dos cosas. Primero, lo que acaba de decir Emilio. Toda tu familia madridista, tú has nacido. ¿Qué has mamado para triunfar en Madrid? ¿Qué hay que hacer? Lo has escuchado en casa desde pequeño con toda tu familia, tanto de baloncesto como de fútbol. Y después quería preguntarte quién han sido tus referentes para progresar en tu puesto de centrocampista. Bueno, pues en mi casa siempre se ha hablado de la humildad y del trabajo. Yo creo que aquí sin trabajo y sin sacrificio es muy difícil llegar. Es el mejor club del mundo, el nivel es altísimo y lo tienes que dar todo para llegar. Y, bueno, como siempre he dicho, mi referente a nivel futbolístico es Xavi Alonso. Aitor Aguirre, de Mediaset. Hola, muy buenas, Marcos. Ayer viviste un día muy especial en Mendizor Roza y hoy firma su renovación hasta 2021 con el Real Madrid. Me gustaría saber cómo está viviendo estos momentos. Pues, como he dicho antes, esto no puedo estar más contento, muy feliz. Sí que es verdad que ayer fue increíble la oración que recibí en Mendizor Roza. Fue un año increíble el que viví con ellos y siempre estaré agradecido. Y, como te digo, muy contento de firmar esta renovación, de poder tener la oportunidad de crecer en este club y de ganar muchos títulos. Hola, Marcos. Aquí. Patricia Terroba de Marca. Quería preguntarte precisamente por el día de ayer. Te reencontraste con el que fue tu equipo, con tu afición. Quizás echas un poco de menos ese papel que tenías el año pasado de un jugador clave en el equipo, ya que este año está más difícil disputar minutos. Bueno, yo creo que esas son etapas. El año pasado viví esa etapa de irme cedido, de jugar el máximo número de partidos. Y, bueno, yo creo que esa etapa se acabó. Ahora me toca vivir otra etapa. Muy, muy bonita. Y, obviamente, es más complicado, es más difícil. La competencia en este club es muy alta, pero, bueno, yo soy consciente de lo joven que soy y de lo que me queda por aprender. Alberto Navarro, RealMadrid.com. ¿Qué te aportan tus compañeros de vestuario y qué crees que te van a aportar en este tiempo que te queda por el Real Madrid? Bueno, pues, yo creo que estando en este club me pueden aportar todo. Son grandísimos jugadores, me pueden aportar experiencia y cualquier cosa en cuanto a lo técnico. Yo creo que aquí es donde más puedo mejorar. Es el mejor club del mundo y aquí es donde yo creo y mi familia cree que voy a crecer como futbolista. Hola, Marcos. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Enhorabuena por la renovación. Una curiosidad, quería saber si ayer te percataste en el campo cuando por megafonía dicen esa frase tan emotiva, esta es tu casa, según entras al terreno de juego. Y después, siguiendo un poquito con la reflexión de nuestra compañera Patricia, quería saber, la temporada pasada eras un futbolista muy importante, piedra angular en el Deportivo a la vez. Este año, como todos los recién llegados, os cuesta un poquito más entrar. ¿Cómo está ese depósito de paciencia? Pues está lleno de paciencia. Como he dicho antes, soy consciente de lo joven que soy, del nivel tan alto que hay en este club, de la competencia que hay y, bueno, me queda mucha, mucha paciencia. Tengo muchas ganas de aprender y de crecer en este club. ¿Y lo de la megafonía lo escuchas? No, me acabo de enterar ahora. Me di cuenta de los aplausos y de que corearon mi nombre, pero lo de la megafonía no tenía ni idea. Buenas, Marcos. Adrián Blanco, del Diario As. ¿En qué te está pidiendo más Zidane crecer como futbolista? ¿En qué crees que estás evolucionando sin el aspecto ofensivo, en el defensivo, porque la competencia con Casemiro el Grande? ¿Y qué te está pidiendo el míster? Bueno, me pide que, sobre todo, que haga lo que hacía en el Árabes, que no me corte, que defienda como lo hacía allí, que atacase como lo hacía allí. Al final, como tú dices, la competencia es muy grande y, bueno, a mí, yo lo que tengo que hacer es trabajar en todos los entrenamientos y, bueno, el míster cuando me dé una oportunidad, aprovecharla. Hola, Marcos. Felicidades por la renovación. Daniel Calle del Español. Ha comentado, Emilio, que, bueno, pues representas el valor de la cantera. ¿Y cuál podría ser el mejor consejo que le podría dar un canterano? ¿Y hasta qué punto es beneficioso irse un año fuera del Real Madrid cedido, como fue tu caso, para después poder triunfar en el equipo? Bueno, en cuanto a lo del consejo, lo único que puedo decir es que tienen que trabajar muchísimo. Como he dicho, llegar aquí es muy, muy difícil y, sobre todo, que el día de mañana no se arrepientan de no haberlo dado todo en los entrenamientos y en los partidos. ¿Y la otra pregunta cuál era? Ah, bueno, yo creo que cada jugador es un mundo. A algunos le vienen mejor unas cosas a otros otras. En mi caso, tuve que salir cedido y, bueno, yo creo que fue un gran paso que di en mi carrera y que, por lo menos, a mí me vino muy bien. Buenos días, Marcos. Maribel de Jesús, para Madrid en Sport. Me gustaría saber si estás jugando lo que esperabas. Yo cuando vine aquí sabía que los minutos aquí son muy difíciles, que la competencia es muy grande y yo no tenía una media estimada de los minutos que iba a jugar. Simplemente venía aquí con las ganas de crecer, de entrenar con estos pedazos de jugadores y no esperaba nada. Buenos días, Marcos. Rafael Castillejo, de Libertad FM. Lo primero, felicidades por la renovación. Y lo segundo, ¿cuál es tu sueño para esta temporada? Pues mi sueño yo creo que es como el de todos, ganar el máximo número de títulos posibles. ¿Qué tal, Marcos? Por aquí. Enhorabuena por la renovación. Juan Carlos Serrero para Goles con Parrado. Me gustaría saber qué significa para ti el Real Madrid. Que me explicases en pocas palabras lo que es el Real Madrid para ti. Pues el Real Madrid es el club de mi vida, que me ha visto crecer desde pequeño, desde que entré en infantiles. Me ha visto crecer año por año, he ido escalando y bueno, yo creo que al final el Real Madrid es mi vida. Es el club de donde ha jugado toda mi familia y bueno, estoy muy contento de poder haber ampliado este contrato con ellos hasta 2021. Si no hay más preguntas, terminamos de dar la prensa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.